hola preciosas como estamos aquí tu amiga lety saludándote para decirte que estoy lista más que preparada para cocinarles unas deliciosas chuletas de puerco amigas en un marinado de ajo y mantequilla con un montón de especies italianas que te van a encantar así es que quédate no te vayas a ningún lado porque mira mira esto qué delicioso chuletas de puerco así es que espérate espero que te guste y si te gusta por favor regálame un like y suscríbete a mi canal de la cocina de lety para que no te pierdas ninguna de estas deliciosas recetas que con mucho cariño y amor yo preparo para ti así es que no te muevas porque ya te enseño los ingredientes y aquí te tengo unas deliciosas chuletas de puerco que vamos a marinar con todas estas especies que le dan un sabor único a cada una de estas chuletas tenemos paprika tenemos sal de ajo pero esto es puro ajo sin sal la paprika no tiene sal un poco de lemon pepper que también tiene muy poquita sal comino que no tiene sal pimienta negra que no tiene sal y un poco de perejil hecho aquí en casa que tú ya puede estar por ahí el vídeo cómo lo hicimos cómo lo hidratamos dos cucharadas de ajo y una media barrita de mantequilla porque esto un poco de aceite se me olvidaba y te enseño cómo vamos a dorar estas deliciosas chuletas quédate enseño vamos a usar aproximadamente una así bien bien retaca dita así de páprica una de páprica una cucharada de ajo molido mira nomás qué delicioso una de pimienta con limón bien así miren qué les parece un poco de comino media nada más eso si lleva media amiga no lleva mucho pimienta lleva muy poquito mire muy poquito así como ven y el perejil lo vamos a dejar al último porque esto es para algo especial vamos a mover todo esto y con esto vamos a marinar todo amigas así es que vamos a quitarnos todo esto de aquí que ya no nos sirve por el momento y vamos a traernos nuestras nuestras chuletas bueno amigas con sus manitas bien lavadas bien limpias esto es lo que vamos a hacer mire vamos yo estoy usando aquí un poco de aceite de aguacate entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poquito así y lo vamos a mire a distribuir por los dos lados así como ustedes ven así mire con sus manitas bien limpiecitas verdad mire vamos a embarrarlo bien de aceite por aquí a ver un poquito más por allí así y miren bien lo que vamos a hacer amigas ok voy a empezar con esto voy a empezar a a ver junto a la cucharita vamos a empezar a ponerle así bueno se me hace más mejor con la mano y vamos a mire vamos a voltearlo así por los dos lados así y lo vamos a dejar un poquitito así reposar por los dos lados así como pueden ver amigas miren nomás que cosa más deliciosa miren nomás vamos a darle así para que se quede bien miren nomás así ustedes más o menos le tantean mucho poco cuando vayan a hacer esto porque acuérdense que yo hice poquito porque nomás son cuatro chuletitas entonces miren deben de quedar así bien llenitas por todos lados del huesito y de todo así y las vamos a dejar en este momento las vamos a dejar que reposen un poquito ok así y debe de quedarte aproximadamente miren nomás que batidero amigas pero no se fijen debe de quedarte algo así bueno amiga mira vamos a poner un poquitito de aceite así muy poquito nada más así y vamos a vamos a distribuirlo así bien para que no se nos vaya a pegar de por si esta cazuela a mí me gusta mucho porque no se me pega nada y esta es una de mis cazuelas que más uso porque no se me pega nada vamos a ponerla ahí miren nomás miren qué deliciosa amigas miren miren esto qué deliciosas ah se quedaron reposando amigas aproximadamente unos 15 minutos para que se penetre bien todo ese delicioso sabor así es que vámonos las vamos a ir a juego a juego mediano porque no me gusta nada correteado a juego mediano y les enseño cuando las vayamos a voltear pero hasta ahí miren qué delicia uh la la miren amigas ya es el ya tiene unos tres minutos y miren esto les vamos a dar vueltita miren esto qué delicioso me gusta juego bajito amigas porque se eso son este chuletas de carne de puerco entonces deben de quedar bien 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 este cómo se llama bien doraditas de verdad así y miren esto qué deliciosa qué tal amigas cómo se está viendo esta delicia miren amigas aquí cuando ya está bien cocidita bien cocidita porque yo la cocí a fuego bajito y lo que yo hice fue a taparla la vamos a tapar así un momentito no sin antes ponerle mire le vamos a poner un poco de mantequilla mire le vamos a poner un poco de mantequilla a cada bistecito así como ustedes ven ok más o menos así 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 y le vamos a poner un poquito de ajo miren nomás eh quiero que vean esto un poquito de ajo y por supuesto y por supuesto el resto se lo vamos a poner por aquí para que ese el saborcito se penetre así como ustedes pueden ver y lo vamos a convertir miren nomás súper delicioso así como ustedes lo ven ahí otros tres minutos miren nomás miren nomás que hermoso se ve con lo que viene siendo la mantequilla el ajo y ahora sí aquí le vamos a poner un poquito de perejil amigas un poco de perejil y ustedes ya saben cómo hacer este perejil casero ahí están qué tal eh pues bueno amigas ahora sí lo vamos a las vamos a sacar que ya están súper deliciosas miren nomás qué deliciosas están miren esto miren esto amigas con esta salsita tan deliciosa miren nomás y este aceite es aceite de aguacate no se preocupen miren nomás todo el ajito que quedó por aquí con la mantequilla miren nomás amigas qué delicioso eh miren nomás miren nomás miren nomás amigas dime si no te gusta este platillo dime si no está súper delicioso con qué lo vamos a acompañar pues acompáñame que ya te enseño miren nomás miren nomás miren nomás miren nomás vamos a ponerle unas dos a Don Mike a ver vamos a verle las más las más grandes para él miren miren vamos a ponerle así y vamos a ponerle también un poquitito así de lo que viene siendo un poquito una combinación amigas muy buena así y miren nomás qué plato preciosas miren esto miren este arroz qué te parece te gusta eh miren miren nomás amigas cómo ha quedado esto tan delicioso a ver Don Michael véngase a probar esta comida delicioso a ver que se agarre un cuchillito ahí don Mike un cuchillito para que partas tu steak vamos a ver a don Mike a ver como lo corta que tal dime como salió ese sabor está riquísimo muy bueno te gusta está rico te gustó ay amigas que bueno que a mi viejo le gustó bueno el es bueno para comer amigas de por si verdad Mike yo también quiero probar a ver dame un pedacito oh my god con este arrocito está riquísimo amigas está riquísimo si el marido está complacido todo está bien amigas pero dice que quiere más eran cuatro chuletitas dos palidos para mí el plato aquí se me era más grande es que este es el que es de la presentación amigas así es que espero que te guste y me regales un like y te suscribas a mi canal así es que nos vemos en el siguiente video diles bye 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 yo a comer y y y y y y y y Gracias por ver el video.